En la audiencia de Noticias CDN nos encontramos con el abogado Marlon Duarte, es el apoderado legal de la familia Rosenthal, ya ha trascendido que la OFACA ha sacado de la lista negra la familia Rosenthal, específicamente por sus empresas. ¿Qué sigue ahora, abogado? Bueno, lo que esperamos nosotros es que si la justicia viene de afuera y si el fundamento jurídico que utilizó la Fiscalía del Ministerio Público es el hecho que estas empresas aparecían en la lista de OFACA, la lista de OFACA y la oficina de OFACA no es una oficina jurisdiccional, no imparten justicia como las Cortes de los Estados Unidos o los juzgados de los Estados Unidos. Esta es una oficina de control de activos extranjeros, quiere decir que aparecen empresas que no pueden hacer negocios con ciudadanos norteamericanos, o sea, estadounidenses. En tal sentido, al ya no existir ese génesis o ese sustento que tenía la Fiscalía, que era haber aparecido en la lista de estas empresas, lo que deviene es que esta prueba, que es la nueva, que es un hecho notorio, sea utilizado como fundamento principal por parte de la Corte Suprema para resolver conforme a derechos, que es la devolución de los bienes que forman parte de estas empresas. Hay que aclarar también que en ningún momento ninguna sociedad o ninguna persona natural o jurídica sale de la lista de OFACA si es condenada por el delito de lavado de activos o tráfico de droga. El abogado Yanny Rosenthal jamás fue condenado por esos delitos, por tanto fue que fue desbloqueada estas empresas por el hecho de que no habían sido condenadas. Nadie sale de esa lista si usted está condenado por esos delitos. ¿Cómo queda entonces el camino para esa demanda internacional que usted mismo promovió reclamando estos mil millones de dólares? Bueno, no estrictamente nosotros, nosotros solo somos asesores para los abogados en Estados Unidos. La demanda en Estados Unidos subsiste si en Honduras no se resuelve conforme a derechos, que es lo que esperamos, porque si en Honduras se resuelve dándole el derecho de la familia Rosenthal de recuperar sus bienes, pues no tendría sentido mantener la demanda en Estados Unidos y eso es lo que esperamos, porque en Estados Unidos resulta oneroso mantener una demanda porque es un tribunal de arbitraje internacional. Muchas gracias, el abogado Marlon Duarte es el apoderado legal de la familia Rosenthal ya mencionando que estarían a la espera de que se le devuelvan los bienes a la familia Rosenthal para evitar así una demanda millonaria en contra del Estado de Honduras por el desmantelamiento del Banco Continental y otras empresas pertenecientes a la familia Rosenthal Oliva.